¿De dónde venimos? No hay a común herramientas, tal vez en ese tiempo no tan sucias, las herramientas. ¿De dónde venimos? No hay un proceso electoral que se avecina, en la hora precisa, porque hoy tenemos el partido de Salvador de Honduras con el compañero Salvador Narrala, que está aquí presente, acompañándolos. Esta tarde, en diferentes escenarios, se saben, sienten y llegan a los liberales y hay que hacer ese llamado para que se suman. Aquellos que hoy sienten esa necesidad de construir una nueva patria, una nueva Honduras, que vamos a derogar todas las leyes. Vamos a ver el futuro de nuestros países. Tenemos que grandeza, una salud, que si nos ponemos de acuerdo. Si nos unimos a empezar en esta patria, en este país, y lo vencimos en las calles, vamos a derrotarlos a las urnas. Unidad, unidad, unidad. Unidad, unidad. 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 ¡Gracias!